Queremos presentarle a continuación una imagen, es una imagen muy fuerte, es el momento justo en que los peritos de la Procuraduría Mexiquense encuentran el cuerpo de Polet en el espacio libre que estaba entre el colchón y la piecera de su cama. El pasado 31 de marzo, le reiteramos, es una imagen impactante. Pero el colchón y la piecera de 15.5 de marzo, me dijiste 16, porque el cuarto de altura, en separación, tiene dos colchones, tiene profundidad, ocho, tiene dos colchones, con una altura total de ellos, de 34. Y ya está listo. Bueno, pues sin comentarios la imagen lo dice.